Sentados frente a su teléfono móvil, Shao Shumei de 58 años y Song Lian de 78, hacen transmisiones en vivo para promocionar sus productos en un centro de comercio electrónico de la aldea de Hongdae, en el distrito de Hongxipu. Me gusta aprender a hacer transmisiones en vivo. He hecho transmisiones varias veces desde el mes de mayo. Mi instructora nos enseña en su tiempo libre y aprovechamos cualquier oportunidad para aprenderlo poco a poco. El centro de comercio electrónico está diseñado para vender productos agrícolas y los ancianos del pueblo están muy familiarizados con los productos locales. Hongxipu produce buenas vallas de goji, vino y azucenas y los conozco muy bien, las he probado y puedo compartir mis opiniones. Situado en la región autónoma Hui de Ningxia, al noreste de China, Hongxipu es una de las mayores zonas de reasentamiento del país para las personas reubicadas de Shihai-gu, con una población de unos 230 mil habitantes. Hasta el momento, hay nueve aldeanos mayores en Hongdee que participan en el Livestream, y el centro de comercio electrónico imparte regularmente formación relacionada de forma gratuita, para que aquellos aldeanos que hayan completado la formación y estén cualificados, también puedan trabajar en el centro. Con información de la oficina en Jingxuan, China, Noticias Xinhua.